Desde hace más de un año, una década, Captiva ha sido un nombre usado por Chevrolet para identificar a varios SUVs que se han comercializado a nivel global. Sin embargo, esta denominación vuelve a ser empleada en un nuevo modelo, producto de las sinergias de General Motors con sus socios en China. Y a pesar de que la marca hizo borrón y cuenta nueva, es inevitable no mirar al pasado y ver qué tanto ha cambiado o qué semejanzas tiene con sus predecesoras. Bienvenidos a un nuevo versus en autos de primera. Soy Santiago Álvarez y en esta ocasión tendremos frente a frente la Chevrolet Captiva Turbo 1.5LT versus la Chevrolet Captiva Sport 2.4LS. ¿Tendrá lo suficiente para repetir el éxito de su antecesora y estar a la altura de su nombre? Esto y mucho más es lo que vamos a averiguar a continuación. Vistas desde afuera, ninguna de las dos guarda mucha relación en términos de estilo. Mientras la Captiva Sport fue creada en una época en que las formas ovoides estaban de moda, la Captiva Turbo tiene unos trazos más rectos. Eso sí, ambas tienen plásticos negros para proteger los bajos y los rines son de 17 pulgadas. En el frontal y la parte posterior, la Sport apostaba por unos conjuntos ópticos de gran tamaño, mientras que en la Turbo nos encontramos con luces LED y stops más esbeltos, complementados por una gran parrilla y focos halógenos separados para otras funciones. Todo esto refleja un mayor tamaño exterior de la Captiva Turbo, que mide 4,65 metros de largo contra los 4,57 metros de la Captiva Sport. También es más alta, aunque curiosamente son casi igual de anchas. No podemos pasar por alto el hecho de que en la nueva versión las barras de techo son decorativas, cuando en el anterior modelo eran funcionales. Para los que les gusta salir del asfalto, vale la pena mencionar que el modelo anterior tenía 17,6 centímetros de despeje respecto del suelo, mientras que la nueva Captiva tiene un despeje mayor de 18,5 centímetros. Sin embargo, los ángulos de ataque y salida son muy similares. En relación al interior, ambas proponen cabinas espaciosas y funcionales, en las que no se destacan los acabados ni tampoco los materiales elegidos. Claramente al modelo anterior se le notan los años, mientras que la nueva propuesta es más fresca y llamativa. Las dos cuentan con un volante que solo se ajusta en altura y una pantalla táctil sin mayores funciones de conectividad. A muchos les gustará el sonro, la tapecería en ecocuero y la cámara de reversa en la Captiva Turbo, pero la Sport compensa con el freno de parqueo electrónico, un gran hueco portaobjetos entre los asientos delanteros y, en el caso de esta unidad, el sistema Chevy Star. En cuanto a los puertos USB, la anterior Captiva solo tiene uno, mientras que la nueva viene con tres. Por lo demás, ambas son muy similares a nivel de accesorios, como exploradoras, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, radio de seis parlantes con conexión Bluetooth y control de crucero entre lo más destacado. En cuanto a seguridad, nos faltan los frenos ABS con EVD, controles de estabilidad y tracción, sensores de reversa y anclajes latch o ISOFIX. En este punto, la Turbo se destaca por el asistente de arranque en pendientes, pero en cambio la Sport cuenta con seis airbags. En términos de espacio interior, ambas pueden sentar a tres pasajeros con relativo confort, gracias al piso plano, pero la Turbo se siente más amplia en todas las direcciones. Esto se debe a un mejor aprovechamiento del interior y una mayor distancia entre ejes, de 2,75 metros frente a 2,70 metros en la Sport. Asimismo, el respaldo posterior se puede regular en su inclinación en las dos. La practicidad es una cualidad fundamental en un vehículo familiar y ambas cuentan con un baúl razonablemente amplio. En el caso de la Captiva Sport es de 420 litros de capacidad y adicionalmente tenemos algunos cajones y otros elementos que nos permiten organizar la carga. En el caso de la Turbo tenemos 429 litros de capacidad, un poco más grande, sin embargo no encontramos cajones u otros elementos que nos permitan organizar la carga, aunque una ventaja es que la llanta de repuesto es del mismo tamaño de las demás, mientras que en la Sport es temporal. Y un detalle importante es que los stops no quedan visibles al abrir la puerta. Así como el origen y su diseño, la configuración mecánica es otra de las grandes diferencias que hay entre estos dos vehículos. Venimos de la Captiva Sport, con un motor aspirado de cuatro cilindros, 2,4 litros e inyección directa, que entrega 182 caballos de potencia y 232 Nm de torque, acoplados a una caja automática convencional de 6 velocidades. Un conjunto que todavía ofrece un buen desempeño en relación a rivales más modernos. Sin embargo, todo esto da paso a una configuración más eficiente en la nueva Captiva, que emplea un turbo cargador para su motor de cuatro cilindros y 1,5 litros, el cual entrega 145 caballos de potencia y 250 Nm de torque, acoplado a una caja CVT que simula ocho cambios en modo manual. En ambas tenemos tracción 4x2, y para comprobar realmente su rendimiento, hicimos una prueba de ruta por la sabana de Bogotá. Al manejar primero la Sport, notamos un arranque más fuerte y contundente de su conjunto motriz, pero hay que llevarlo muy revolucionado para que nos dé su mejor respuesta. Si bien la Turbo tiene un lag hasta 2.000 revoluciones, arranca con más agilidad y desde ese punto su aceleración es progresiva. A continuación vamos a comprobarla. Mientras que la Captiva Sport tarda unos 14 segundos aproximadamente, la Captiva Turbo registra un segundo menos que su antecesora al acelerar de 0 a 100 km por hora. Esto se debe no solo al turbo cargador y un mayor torque a menor régimen, sino también a una diferencia de peso de casi 200 kilos a favor del nuevo modelo, aunque detrás del timón no se percibe una diferencia tan grande. En cuanto al manejo, la Turbo se conduce con suavidad y su marcha es cómoda, sobre todo en carretera, pero balancea mucho y la dirección tiene un tacto muy blando. En la Sport se siente una mejor puesta a punto de la suspensión, que es independiente en ambos ejes, por lo cual se siente más a gusto en curvas, y su dirección hidráulica tiene una respuesta más directa. Tras conducirlas a la par, descubrimos que no hay tantas diferencias entre las dos Captivas y que el nuevo modelo retiene mucho del espíritu del vehículo original. Sin embargo, hay algunos accesorios adicionales y detalles de conducción que son más pulidos en la Sport, mientras que la Turbo apuesta por una cabina más espaciosa y una configuración mecánica más eficiente. Es un hecho. Hablar de la Chevrolet Captiva significa referirnos a un vehículo con un marcado enfoque familiar, y tras conducir estas dos versiones, nos queda claro por qué ha sido y seguirá siendo un valor de referencia para quien busca amplitud, comodidad y buen equipamiento. La Captiva Turbo está a la altura de su estirpe, y estamos seguros que se convertirá en un éxito para la marca y será una pieza clave en su portafolio por sus atributos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. Y si les gustó este Versus, no olviden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones de nuestro canal para que no se pierdan ninguna novedad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!